Pues bien, ojo a lo que está pasando y esto supone un aumento de las tensiones y a un pelo de que esto se pueda llegar a una escalada en el Oriente Medio. Irán ha dicho que atacara objetos e instalaciones de energía y gas de Israel si Tel Aviv atacara al país persa. Fue lo que advirtió este viernes el subcomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alif Adhabi. Voy a citar lo que está diciendo el funcionario persa. Si los ocupantes cometen semejante error, atacaremos con todas sus fuentes de energía, instalaciones y todas las refinerías y yacimientos de gas, declararon desde Irán. Asimismo, Fadhabi remarcó que Irán es un país grande y vasto que cuenta con muchos centros económicos, mientras que Israel tiene tres centrales eléctricas y varias refinerías, advirtiendo que Terán es capaz de golpearlas todas a la vez. Mientras, los medios informaron que Israel planea lanzar en los próximos días una represalia significativa contra el país persa. Según las fuentes, están hablando que los objetivos podrían incluir, esto en relación a lo que se viene analizando por parte de Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu, atacar instalaciones de producción de petróleo y otros lugares estratégicos del país persa. Además, podrían producirse eliminaciones selectivas con la inutilización de sistemas de defensa antiaéreas iraníes. El Financial Times está diciendo que altos funcionarios estadounidenses creen que la posible respuesta de Israel a los recientes ataques con misiles de Irán debe ser medida y no conduce a una nueva ronda de escalada en Oriente Medio. En los últimos días, funcionarios de Washington han mantenido una serie de conversaciones con autoridades israelíes para discutir las posibles consecuencias de acciones de represalia y tratar de convenir o de prevenir un conflicto más amplio en la región. Yo les hago una pregunta a ustedes con respecto a esta información. ¿Creen ustedes que produciendo el ataque que está preparando Israel a Irán no sería el causante de una mayor escalada en la región? ¿Y cuáles serían las razones para que esto no se produjera? Según lo que está diciendo Estados Unidos, que una respuesta de Israel a Irán no va a producir una escalada del conflicto. Fuentes de la publicación informan que la principal tarea de la diplomacia norteamericana en esta etapa sería impedir que Israel lleve a cabo operaciones de gran escala y que podrían desestabilizar la situación en el Oriente Medio. Estados Unidos y los aliados occidentales temen que la respuesta de Israel a los ataques iraníes efectivamente pueda tener consecuencias impredecibles y arrastrar a otros países de la región al conflicto, lo que podría llegar a la desestabilización de la seguridad global. Y lo están diciendo. Ahí está la respuesta. Las negociaciones que hay a esta hora con Estados Unidos y Israel prestó especial atención a la posibilidad de que el país hebreo lleve ataques contra instalaciones iraníes. Sin embargo, hace pocas horas apareció una opción para un ataque contra el liderazgo iraní y por eso pues ya la inteligencia de Irán están en estos momentos resguardando al líder al Ayatollah Ali Hamenei en un lugar seguro ante un posible ataque a gran escala y dirigido durante las oraciones del viernes del Ayatollah Ali Hamenei lo están resguardando. El líder supremo de Irán, por su parte, el Ayatollah Ali Hamenei, habló este viernes a la nación en medio de las tensiones con Israel en un discurso en el que afirmó que Terán no actuará con precipitación, así como también ayudará a los palestinos y a los libaneses a defenderse de la agresión israelí. Voy a citar las palabras que dijo el líder iraní esta mañana, a primeras horas de este viernes. No nos demoramos ni nos apresuraremos en el cumplimiento de nuestros deberes y hacemos lo que es lógico, razonable y correcto. Declaró Hamenei agregando que ninguna ley internacional puede negar al pueblo de Irán su derecho a contrarrestar y a demostrar indignación por lo que está ocurriendo en Líbano y Palestina para ayudar también a estas naciones. Ojo a lo que diga. Derrotaremos a todos los enemigos, proclamó. Además, el Ayatollah remarcó que toda la nación tiene derecho a luchar por su independencia y a defender sus tierras. El pueblo de Palestina tiene todo el derecho a luchar contra el enemigo que invadió sus territorios y su suelo y tiene el derecho a mantenerse firme. Ni una sola organización internacional tiene el derecho a privar a un pueblo de defenderse de la opresión, recalcó el líder supremo de Irán. Durante el discurso, Ali Hamenei también defendió que el ataque de misiles iraníes contra Israel perpetrado el pasado martes fue legal. Ha dicho, cada ataque contra el régimen sionista es un servicio a la humanidad y a la defensa de Gaza por Hezbollah, que es un servicio vital al mundo islámico. Argumentó Hamenei rindiendo un tributo a Líbano, herido y ensangrentado. El régimen sionista es desarraigado, artificial, inestable y nunca ganará a Hamas y a Hezbollah, manifiesto. Al mismo tiempo, Hamenei subrayó la necesidad de que todos los países de la región se unen para luchar contra Israel, que señaló como un enemigo no solo para la nación persa, sino también para Palestina, para el Líbano, Irak, Egipto, Siria o Yemen. Ha dicho que deben de luchar por la independencia desde Afganistán hasta el Líbano, defendió. Además, también Ali Hamenei señaló que Tel Aviv no actúa sola, sino con el respaldo de Estados Unidos, que a través de la agresión israelí pretende hacerse con el control de los recursos de la región y exportarlos a otros países. El principal problema de Oriente Medio es la injerencia extranjera, sostuvo agregando que los países de la región son capaces de establecer la paz directa. Es decir, un mensaje directo a Washington de que si son atacados van a derrotar a todos los enemigos, es lo que ha dicho el líder supremo de Irán al Ayatollah, Ali Hamenei, en las últimas horas. Israel, en coordinación con Estados Unidos, estarían preparando una respuesta al ataque masivo de Irán. Se espera que se lleve a cabo en cuestión de días, en lo que nos está informando el canal israelí Channel 12. De acuerdo con las fuentes del medio, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, celebró este jueves consultas con altos funcionarios de seguridad israelíes para discutir opciones y el calendario. Los ministros del gabinete insisten en que la respuesta debe de dañar al régimen de los ayatollahs. Así, Tel Aviv está decidido a dar una respuesta significativa al ataque de misiles de este martes. Se trataría de una dura respuesta en cuestión de días, dijeron las fuentes, subrayando que los planes se están coordinando estrechamente con Washington. Se señala que Estados Unidos apoyará a Israel en su respuesta, así como ayudará en su defensa frente a nuevos ataques iraníes. Entre las opciones figuran no solamente medios militares, sino también económicos. En particular, el gobierno israelí estaría tratando de ejercer una fuerte presión diplomática sobre Estados Unidos y otros países occidentales para imponer nuevas y duras sanciones contra Terán. De otro lado, el ministro de la defensa de Israel, Joab Gallant, aseguró que Tel Aviv tiene más sorpresas guardadas para Isbola a medida que continúan las operaciones terrestres israelíes en el sur de Líbano, es lo que está reportando en las últimas horas The Times of Israel. En una visita este viernes al cuartel general de una de las divisiones involucradas en dichas operaciones, Gallant dijo que algunas de las sorpresas se concretarán, al tiempo que subrayó que el movimiento chi-libanés estaría recibiendo golpes muy duros uno tras otro. En este sentido, se refirió a una operación de alta caridad y precisión en la que fue destruida gran parte de misiles y cohetes de Hezbollah. De otro lado, desde Líbano dicen que al menos 28 empleados de la salud han perecido en las últimas 24 horas en Líbano debido a los bombardeos de Israel, es lo que está informando este jueves en una rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamon. El jefe del organismo internacional advirtió que la asistencia médica en el país árabe sigue estando bajo amenaza, mientras que el sistema de la salud se está deteriorando. En las últimas 24 horas solamente en el Líbano han sido dados de baja 28 integrantes, es decir, médicos y trabajadores de la salud no se presentan a trabajar porque han huido de las zonas donde trabajan debido a los bombardeos, dijo Tedros Adamon, añadiendo que esta situación dificulta mucho el suministro de la ayuda necesaria y la continuidad de los servicios. Unos 100 miembros del grupo Hezbollah también cayeron el jueves en operaciones militares israelíes en el sur de Líbano, informaron las fuerzas de defensa de Israel, detallando que perecieron en ataques aéreos y en combates en el terreno. Asimismo, el ejército de Israel comunicó que se han incautado docenas de armas de Hezbollah que dejaron durante las operaciones en varias localidades del sur del país árabe.